Dije que qué hacían dentro del municipio de Libertador, porque ya sabemos la actitud de estos señores que andan conspirando en contra del gobierno nacional, andan en eventos desde el punto de vista golpista y me preocupó ver una patrulla de la policía de Chacao en el municipio de Libertador, específicamente a la esquina de Plataná, cerca del ministerio de Justicia, y yo le dije, por favor, ¿qué hacen ustedes por aquí? No, ese no es tu problema, me contestaron de mal manera, y yo inmediatamente respondí de la misma manera, yo bajé, me bajé el vehículo, ellos se bajaron, un intercambio de palabras, ellos sacaron su arma de fuego, yo también, porque yo estoy armado, tengo permiso por el DARFA, y se presentó en situación bien difícil ahí, me aprendieron, yo bajé el arma, puse el arma encima de mi vehículo, ellos sacaron el arma, me aprendieron, me golpearon, me metieron en contra el piso, golpearon a mi esposa, de hecho tiene unos moletones en el brazo, y de ahí me trajeron a golpes de manera brusca, violentas, en una patrulla de la policía de Chacao a la sede de dicha policía.